Hola, hola chicas. Haremos la tercera parte y la última parte de Luigi. Vamos a hacer el gorro, las manos y parte del overall. Empezamos. Ahora vamos a hacer el gorro y para hacer el gorro vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Punto de seguro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora, jalamos. Ahora, este que hicimos el anillo es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 16 puntos bajos. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento, por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, uno, dos, un aumento, por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. La vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, un aumento, por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. La vuelta 6 haremos 4 puntos bajos, un aumento, por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 7 haremos 5 puntos bajos, un aumento, por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 56 puntos bajos. La vuelta 8 haremos 6 puntos bajos, un aumento, por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 64 puntos bajos. La vuelta 9 haremos 7 puntos bajos, un aumento, por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 72 puntos bajos. La vuelta 10 haremos 8 puntos bajos, un aumento, por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 80 puntos bajos. La vuelta 11 haremos 8 puntos bajos, un aumento, por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 88 puntos bajos. La vuelta 12 haremos 8 puntos bajos, un aumento, por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 96 puntos bajos. La vuelta 11 haremos 11 puntos bajos, 1, 2, 3, 8, 8, 9, 10 y 11. Haremos 11, haremos 11 puntos bajos, un aumento, vamos a hacer 11 puntos bajos, un aumento, por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 104 puntos bajos. Haremos 11, haremos 11 puntos bajos, un aumento, por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 90 puntos bajos, un aumento, por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 90 puntos bajos. Estos 112 puntos bajos, estos 112 puntos bajos, vamos a hacer 12 vueltas, sería de la vuelta 15 a la vuelta 26, nos vemos en la vuelta 27. Ya hicimos las 12 vueltas, ya hicimos las 12 vueltas de 112 puntos bajos cada vuelta, ahora vamos a hacer la vuelta 27. En la vuelta 27, en la vuelta 27 haremos 5 puntos medios altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos una disminución, agarramos una lazada, insertamos y sacamos, no lo vamos a cerrar, vamos al siguiente punto y sacamos, ahora estas hebras lo juntamos y ya tenemos una disminución. Haremos 5 puntos medios altos, una disminución, ahora vamos a hacer puntos bajos, haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos 5 puntos bajos, una disminución por 13 veces, sería hasta llegar al marcador. Al final de esta vuelta, al final de esta vuelta, vamos a tener 96 puntos bajos, en toda esta vuelta, disminución por 16 puntos bajos, ahora vamos a hacer la vuelta 28. En la vuelta 28, vamos a hacer 18 puntos medios altos, 1, 2, 3, 16, 17 y 18. Ya tenemos los 18 puntos medios altos, ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 9 veces. Es hasta llegar al marcador. En esta vuelta, nos van a hacer 7 puntos bajos, ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, ahora vamos a hacer la vuelta 29. En la vuelta 29, haremos 18 puntos medios altos, 1, 2, 3, 15. 7, 17, 16, 17 y 18. Aquí ya hicimos los 18 puntos medios altos, ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 8 y 9. Haremos una disminución. 1, 2, 3, 6, 7, 18, 18 y 18. Vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución por 6 veces. En esta vuelta, nos van a quedar 81 puntos bajos, ya que disminuimos 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 30. En la vuelta 30, haremos 18 puntos medios altos. 1, 2, 3, 8, 18 y 19. 3 15 16 17 y 18 ahora vamos a hacer 10 puntos bajos 1 2 3 8 9 y 10 haremos una disminución vamos a hacer 10 puntos bajos una disminución por cinco veces en esta vuelta nos van a quedar 76 puntos bajos ponemos el marcador ahora vamos a hacer la vuelta 31 en la vuelta 31 vamos a hacer la parte de adelante de la gorra y para eso vamos a tejer 18 puntos bajos en la hebra de adelante contamos 1 2 3 15 16 17 y 18 haremos estos 18 puntos bajos en la hebra de adelante en la parte donde hicimos los puntos medios altos ahora vamos a girar haremos una cadena y vamos a tejer los 18 puntos bajos donde hicimos la cadena hacemos un punto bajo en total hicimos cuatro filas de 18 puntos bajos cada fila ahora vamos a hacer el borde de toda la gorra y para hacer el borde de toda la gorra vamos a hacer punto cangrejo en vez de tejer hacia adelante vamos a tejer hacia atrás insertamos el brochet agarramos el brochet agarramos el hilo unimos volvemos a hacer esto insertamos el brochet unimos insertamos el brochet agarramos el hilo unimos son puntos bajos en sentido contrario haremos así todo el borde de la gorra ya hicimos punto cangrejo toda la vuelta dejamos un poco de hilo para esconder listo ahí ya tenemos ya vamos a esconder nuestro hilo listo cortamos y ya tenemos el gorro si les resulta muy ancho esto igual pueden disminuir en esta parte en la parte donde hicimos puntos medios altos aquí no ya que aquí va a entrar el logo haremos el logo y vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos bajos serían la vuelta número 1 1 2 3 4 5 y 6 jalamos ahora haremos la vuelta 2 vamos a hacer aumento en todos los puntos y nos van a quedar 12 puntos bajos la vuelta 3 haremos un punto bajo un aumento por seis veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos la vuelta 4 haremos dos puntos bajos 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 haremos un aumento al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos la vuelta 6 haremos puntos bajos alrededor los 30 puntos bajos y esta sería la última vuelta dejamos hilo para coser ahora vamos a cerrar el tejido y nos vamos de la primera a la segunda cadena pasamos por debajo vamos por el medio de la cadena aquí listo ahora este logo vamos a poner aquí en la parte del medio ahí y empezamos a coser aseguramos y listo ahora con el hilo grueso que tejimos vamos a hacer la l de louis y listo ahora vamos a repasar ahí ya tenemos la l de louis y ahora vamos a hacer dos nudos dejamos un poquito de hilo y cortamos listo ya tenemos el gozo haremos la parte del overall y vamos a hacer que los puntos nos queden de este lado vamos a centrar más o menos aquí y vamos a tejer en la hebra que dejamos hacia afuera agarramos el hilo hacemos una cadena y haremos un punto bajo vamos a tejer los 16 puntos bajos y 16 listo listo ya hicimos los 16 puntos ahora vamos a dejar un hilo más o menos de este tamaño y nos vamos con este otro hilo hasta este otro lado esto es para que el tejido nos quede del mismo lado nos vamos a la primera cadena y luego insertamos listo haremos una cadena y haremos un punto bajo donde hicimos la cadena ahí y vamos a tejer 16 puntos bajos agarrando esta hebra más listo seguimos tejiendo y aquí que es el último punto no lo vamos a cerrar con este hilo que estamos tejiendo sino con el que hemos sobrado al principio y listo haremos en total 5 filas de 16 puntos bajos cada fila dejamos un poco de hilo para esconder ahora vamos a esconder nuestros hilos y listo cortamos haremos el tiro del overall y vamos a hacer cadenas cadenas cadena de seguro haremos 18 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17 y 18 ahora vamos a hacer una cadena más y haremos y haremos en la segunda cadena un punto bajo vamos a hacer punto bajo en cada cadena y en estas 18 cadenas vamos a tener 18 puntos bajos y listo giramos hacemos una cadena y haremos 18 puntos bajos en total vamos a hacer 4 filas de 18 puntos bajos aquí ya hicimos las 4 filas ahora vamos a hacer en esta parte de aquí arriba puntos bajos y un punto deslizado listo dejamos un poquito de hilo para esconder escondemos ahí para que este lado se vea bien listo y listo vamos a cortar y ya tenemos el tiro este tiro que yo lo hice lo hice con el hilo del tejido directamente ahora esto lo hice aparte y lo vamos a coser aquí listo listo aseguramos en este lado con estos hilos nos vamos hasta el medio y este otro hilo igual al medio listo y hacemos 3 nudos 1 2 y 3 cortamos y listo ya tenemos el tiro del overall ahora vamos a hacer las manos y el hilo que vamos a utilizar es mucho más delgado del que usamos normalmente y vamos a tejer con un crochet número 8 que es mucho más delgado del que usamos haremos un anillo mágico de 4 puntos bajos punto de seguro 1 2 3 y 4 jalamos y hacemos la segunda vuelta la segunda vuelta vamos a hacer aumento en todos los puntos y nos van a quedar 8 puntos bajos y haremos estos 8 puntos bajos 4 vueltas sería de la vuelta 3 a la vuelta 6 aquí hicimos las 4 vueltas ahora vamos a terminar con un punto deslizado cortamos y haremos de estos dedos 4 para una mano aquí hicimos el cuarto dedo no lo vamos a cortar porque vamos a tejer con este hilo ahora vamos a hacer el dedo pequeño y haremos un anillo mágico de 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 jalamos este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1 ahora vamos a hacer la vuelta 2 y en la vuelta 2 haremos aumento en todos los puntos y tendremos 8 puntos bajos ahora estos 8 puntos bajos vamos a hacer 3 vueltas esa es la diferencia con los otros dedos tiene menos una vuelta ya hicimos las 3 vueltas vamos a terminar con un punto deslizado haremos la vuelta 7 y vamos a hacer la unión de los dedos aquí no cortamos enganchamos y vamos a unir aquí hicimos el punto deslizado en el siguiente punto haremos 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 aquí donde hemos empezado a tejer en la unión ahí vamos a poner nuestro marcador para guiarnos en las vueltas ahora vamos a unir con otro dedo igual del punto deslizado en el siguiente haremos 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 vamos a unir el último dedo igual después del punto deslizado vamos a tejer aquí vamos a hacer 8 puntos bajos o sea toda la vuelta del dedo vamos a tejer 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahora estamos tejiendo en este otro lado ya también vamos a tejer en este otro dedo igual 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 pasamos al otro dedo y haremos igual 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 ahora pasamos al último dedo y vamos a tejer 8 puntos bajos sería toda la vuelta del dedo 2 sacamos el marcador y hacemos un punto bajo en esta vuelta tendremos 32 puntos bajos en total cada dedo tiene 8 puntos ahora vamos a hacer la vuelta 8 pero antes de hacer la vuelta 8 lo que vamos a hacer es esconder estos hilos no los vamos a cortar lo vamos a meter a cada dedo para que nos deje tejer la vuelta 8 haremos 3 puntos bajos 1 2 3 una disminución vamos a hacer 3 puntos bajos una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 26 puntos bajos ahora vamos a hacer la vuelta 9 en la vuelta 9 vamos a tejer hasta aquí puntos bajos y ahora vamos a unir el dedo gordo que sería este vamos a tejer el punto deslizado en el siguiente punto y vamos a tejer 8 puntos bajos sería alrededor del dedo 1 2 3 6 7 y 8 ahora nos vamos aquí al siguiente dedo y vamos a tejer puntos bajos hasta llegar al marcador en esta vuelta vamos a tener 34 puntos bajos ya que aumentamos 8 puntos con el dedo que acabamos de unir la vuelta 10 haremos 2 puntos bajos 1 2 una disminución haremos 2 puntos bajos una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 26 puntos bajos haremos 2 vueltas de 26 puntos bajos cada vuelta la vuelta 11 y 12 la vuelta 13 haremos un punto bajo una disminución por 8 y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos la vuelta 14 haremos puntos bajos alrededor los 18 puntos bajos para hacer la vuelta 15 lo que tenemos que fijarnos es la dirección del dedo gordo tienen que estar los dos a este en esta posición y entonces aquí acabamos nuestra vuelta para que las terminaciones no estén a este lado tenemos que deshacer unos cuantos puntos listo y así la terminación va a estar en la palma y no hacia adelante la vuelta 15 haremos un cambio de color a color verde este hilo blanco no lo vamos a cortar lo vamos a sacar aquí afuera y lo dejamos vamos a tejer en la hebra de atrás esta es la de adelante nos vamos en la de atrás y vamos a tejer los 18 puntos bajos como son distinto grosor de hilo hay que tener cuidado con los puntos no saltarnos cortamos y seguimos tejiendo listo y acabamos la vuelta ahora vamos a hacer la vuelta 16 en la vuelta 16 vamos a hacer tres puntos bajos 1 2 y 3 una disminución vamos a hacer tres puntos bajos una disminución por tres veces y al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos antes de seguir avanzando vamos a rellenar pondremos un poquito a los dedos uno por uno y están y en el dedo listo ahora el último dedo y listo ahora vamos a rellenar la mano con calma ponemos bien ahora estos 15 puntos bajos vamos a hacer 16 vueltas de la vuelta 17 a la vuelta 32 y eso sería la mano dejamos hilo para coser listo ahora vamos a rellenar aquí bien pero aquí no mucho pero si lleva relleno vamos a hacer el volado del guante y vamos a tejer con el hilo delgado con crochet delgado hacemos una cadena y haremos aumento en todos los puntos esa sería la primera vuelta y estamos tejiendo en la hebra que dejamos hacia afuera haremos tres vueltas de puntos bajos no vamos a aumentar ni disminuir de la vuelta dos a la vuelta cuatro la última vuelta haremos disminución en todos los puntos y eso sería el volado de la manga dejamos hilo largo para unir los dedos y también para bordar el adorno que tiene aquí ahora lo que vamos a hacer es unir los dedos si quieren lo pueden dejar así o si quieren lo unen igual que yo entonces pasamos y listo ahora nos vamos aquí al medio haremos en estas tres vueltas cuatro pasadas uno dos tres y cuatro nos vamos a su lado y en dos vueltas haremos igual cuatro pasadas uno dos tres tres y cuatro vamos a este otro lado igual haremos cuatro pasadas en dos vueltas en el del medio es el único que es en tres vueltas ahora aseguramos bien y listo así nos va a quedar el guante ahora vamos a coser los brazos y para coser los brazos lo que vamos a hacer es primero cerrar y listo ahora nos vamos al cuerpo la mano lo vamos a coser de aquí que está el cuello dos vueltas hacia este lado y lo vamos a coser inclinado con dos vueltas ahí aseguramos un poco más listo ahora este hilo que estamos cosiendo de la mano vamos a sacar donde está el otro hilo de lo que cosimos la otra mano ahora sacamos al mismo lugar hacemos dos nudos uno y dos metemos por el mismo lugar y sacamos listo vamos vamos cortar de aquí igual cortamos un poco lo escondemos y listo ahora vamos a poner el botón vamos a hacer el botón que es en color amarillo limón y vamos a hacer un anillo mágico de ocho puntos bajos vamos a dejar un poco de hilo aquí hace uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho jalamos y unimos con un punto deslizado aquí listo dejamos un poco de hilo no mucho solo un poco y ya tenemos el botón ahora este hilo que tenemos del punto deslizado lo vamos a llevar hasta el medio del anillo mágico el hilo ahí listo y ya tenemos el botón ahora el botón lo vamos a poner aquí y en la segunda vuelta del over listo este otro hilo igual vamos a hacer pasar por la aguja igual ahí y ahí jalamos y hacemos tres nudos apretando bien uno dos y tres cortamos y listo escondemos listo aquí están puestos los botones ahora vamos a hacer un pequeño detalle más pero si quieren ustedes lo pueden dejar así yo voy a hundir un poco los ojos vamos a hundir los ojos con este hilo de costura delgado en color blanco sacamos ahí el hilo y pasamos al otro lado nos vamos a ayudar con el alicate ahora vamos a pasar aquí esta parte listo igual vamos a pasar al medio de este otro lado y así jalamos y lo mismo haremos a este otro lado donde está el color celeste vamos a sacar listo y vamos a sacar donde hemos empezado ahí listo hacemos hacemos tres nudos uno dos y tres cortamos y lo escondemos y ponemos el gorro y aquí ya tenemos a nuestro Luigi terminado gracias por ver mis videos nos vemos en el siguiente video adiós